¿Cómo están? Llegamos aquí a la casa de Espinosa Paz. Es el estudio, ¿no? ¿Es su estudio? Es su estudio y su... Nunca estudió ya. ¿Y tú ahora sí vas a ir a un estudio? Y un estudio. ¡Mamá, güey! Una puerta de estas ya, güey. Está bien cara, güey. Me debían echarle agua a las plantas, güey. No tengo abono. Ya llegamos a la luz. ¡Venga otro día! Dice mi mamá que no está. ¿Qué onda? Aquí estamos. Eso. Vean qué nos abrió, ¿eh? En realidad tiene chalanes, pero esto es para... Bienvenidos al 1029 Estudios. Oye, ¿qué hay aquí? Pues aquí, enséñanos, presúmanos. A ver, acuéstate mucho. Acuéstate tu cabeza para acá, güey. Dígate si no. ¿Te gustó trabajo? Esto es tu chico, güey. El peor es que te levantes, ya. Y acá está, güey, aquí. ¿Por qué otra? Si quiere un café, si le gusta el café, aquí tengo el café. Venga. Para el garbanzo. Yo digo que hay una edad donde ya empiezas a tomar café. Si quiere lo prendo, primero. ¿Dónde se prende? Pues las muevas, las empiezas a tocar y se prende. A ver. Ahí va, ahí va. Así no se va a prender, güey. Café. Esto lo hacen en Michoacán. Mire, lo que le gusta tanto es qué. Sí. ¿Qué es esto, güey? Esos son, este, chilipines. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo? Chile. Chile secos. Vamos a cocinar, ¿verdad? ¿Qué señor? ¿Dónde son de cocina? Acá, ya tengo, ya tengo, ya tengo lo que les voy a preparar de comer. Mire, ya tengo, ya tenemos aquí, mire. Tortillas. ¿Qué, qué, qué, qué es esto? Ah, no manches. ¡No! Señor. Mira nomás. Pero todavía no. Hechas a mano. O están calientes, güey. Hechas a mano. Esa que, como es Hollywood, como pros, güey. Que no son de verdad. Con lo que se creó. Nopales. Más bien, con lo que nos creamos. ¡Son los nopales! ¡Los nopales! Esto es lo que le van a comer, linda. Uy, nos va a hacer daño la carne. Estamos acostumbrados a puros nopales. ¿Cuándo fue la última vez que comió carne? ¿Cuándo fue la última vez que comió carne? Ayer. ¿De la carne de la chida? Mire, orgullosamente, Michoacán. Michoacán. Mira. Me quedó, güey. Yo no sé qué se va a comer este. Oye, ¿y aquí qué es? Es su área de... Oiga, fíjese que... Ya sé que no me lo va a creer porque nadie me cree nada, pero yo hice este piso con mis manos. Yo lo puse con mis manos. No. Sí, señor. O sea, sí le creo, pero nomás para no llevarle la contra. Entonces, no. No le creo. También. ¿Y ese también con sus manos? Sí, señor. ¿Y cómo se subió? Antes de ser... Antes de ser compositor, hacía... No, hace... Pues cuando andábamos allá en Oregon, en la jardinería y lavando platos y todo, pero me gusta mucho la carpintería. Y cuando tengo mis ratos libres, me gusta moverle aquí. Me gusta mucho, la verdad. ¿Y sí le vienen cosas a la mente aquí mientras haces esto para componer o no? Sí, sí, claro. ¿Tararé ahí? Sí, me llegan tonadas, me llegan palabras, frases. Ahorita la anda rompiendo en Colombia, ¿verdad? Ahí andamos, sí, andamos trabajando, andamos trabajando allá, andamos trabajando. Pero lo chido es de qué? Con mariachi. Con mariachi, con arreglos acá, chidos campiranos y todo, ¿no? Sí, pues le metemos ahí acordeón, le metemos requinto, mariachi, a veces mariachi, mariachi nada más. Hacemos mezclas ahí de cosas y ya ha funcionado, a la gente le gusta mucho el mariachi. ¿Y usted diseñó todo esto? Ah, mire, mire, este también lo hice yo. ¿Y eso qué es? Es que un día, un día estaba este aparato por aquí, no sé, estaba tirado, no sé, que estaba ahí con agua. Y luego dije, bueno, güey, le voy a hacer un mueblecito para poner las especies y para poner este, el garrafoncito. Y ahí me las idé para que no se viniera para acá, para que no se fuera a caer. Pero ya, pues a veces lo usan, a veces no. Entonces llega usted y se sirve. O sea, aparte ser compositor es como inventor, güey, de interiores, ¿no? Eso también le dijimos nosotros, esta mesa. Mandé a hacer la herrería y después con madera de la región hicimos la plancha. Y también hecha el barnizos, ¿eh? Sí. ¿Cuándo cree que se va a acabar esto jamás? ¿Es tan una piedra eso? A ver, tráeme un cerillo para que veas. No sé si no haces esa presa, está padre. A ver, lo peinen. ¡Ah! No, no vaya a ser. De aquí, de aquí, mire. Cuando venga alguien, diga, oye, ¿quién fue el güey que quemó? Viene el Erasmo aquí, eso es mal. Mira, no se quema, güey. Pues digamos que se puede prender, pero en realidad está complicado. ¿Me invita a pasar de maldades o qué? Aquí tenemos lo que viene siendo el reglamento. Ey, este también lo hice yo. ¿Eso también? Sí, señor. No. El muero de esta y esta mesa también. Pues con mis martillos. Yo me voy a quedar bien, la gente, esto no me gusta. Escúcheme, si se nota que me hice yo, mire, se asombró aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya se marrió. Ya se marrió. Ahí está, ya lo veo, güey. Yo si fuera viajando, yo era con usted porque hace mucho tiempo. Ah, mire, también este lo hice yo. ¿Cuál? Este. Pero que lo cortó y todo, es nada. Todos estos diseños. ¿Y el vidrio también lo hizo? No, ese lo compré especialmente para que cupiera ahí. Diablito, ven. El otro día al diablito le estábamos a un lado en un espejo y le dije, ay, diablito, tú tienes la cara de puto. ¿Y qué hiciste? Se quedó viendo el espejo, pero así te hizo. A ver, dígamelo usted. No, no. Sí, dígamelo. ¿Qué? De mi no tienes cara, güey. Sí, sí, sí. Dile, dígilo, dígilo. Dile, dile. ¡Que me diga, pues! ¡Que no! ¿Y este qué? ¿Esta es una rola, no? ¿Vamos haciendo el amor? O sea, no hay malas palabras y en las rolas, güey, ¿no? ¿Qué mal te ves en mí? Perdí la pose. ¿Pero este es de verdad? Sí, tómalo si quieres. ¿Pero qué es? Este aquí. ¿Aguardiente? Chincal. ¿O mezcal? Sí, pero esta es de... Miren, para que vea lo que hace, para ver lo que hace el parcero. A ver, parcero, chile un trajito. Usted sí le entiende, ¿no? ¿Es mezcal o tequila? Mezcal. Le encanta. Esa es colombiana. Espérenle. ¿Lo tomo así? No. No, pero lo puedo probar, lo puedo probar. Sí, toma. Y en otro día ya le quería dar, yo nunca quiso. Oiga, y luego está el estudio arriba. Síganme, muchachos. Síganme, muchachos. Esa es la onda, esa es su onda. Sí, el mío es como tipo Chalino, güey. Ya se fueron las nieves. ¿Ustedes acuerdan cuál fue su primer premio que ganó? Creo que sí, este fue. Su primer topeo. Pero algún furioso, sí. ¿Por qué? Es lo que no sé. Todavía no sé, pero pues... ¿Estos qué son? De los de la radio. Sí, de la radio. De la qué buena. Y aquí suena la qué buena. Van a correr ahorita. Espenosa, va a quedar chingada. Esa de la máscara anda gritando. Vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba, muchachos. ¿Qué digo? ¡Ah, ándale! Este lo digo. ¿Este también lo diseñó usted? Sí. ¿Por qué conejo? Porque tengo... Conejo. Mi esposa que le digo coneja. Y a mis hijos que les digo conejitos. Entonces, un conejo. Aparte, mi papá cuando estaba... Cuando estaba joven que iba de cacería. Cuando cazaba, siempre agarraba las coletas de los conejos y las ponía en... Se las ponía de aquí. Entonces, como que lo traía. Y yo también crió conejos cuando estaba muy joven. Cuando estaba chiquito, crió conejos. Entonces, como que... Está chido, cuando uno es pobre, no puede tener ganado y tienes conejos. Porque esos güeyes... O sea, ser un chivo en un bebé. Y te sientes ganadeo. Y era de conejos de... De monte, pues. Oh, sí. Salvaje. Sí sabe qué significa esto, ¿no? No, de verdad. Esto tiene el significado. ¿No sabe? Claro. Lo va a hacer de tarea, ¿no? Entra, vean esto. Y ahora te lo busquen en cubo. No, no, no. Todos se van a quedar en serio, güey. Espinosa Paz, sí no saben ustedes. Él es muy... Tiene sus reglas y todo, güey. Se prohíbe fumar. No, sí, sí, sí. Usted no fuma. No toma. ¿Sí fuma? No, no, no. Y... Y no deja que fume nadie. O sea, yo no fumo, no van a fumar, güey. Ya. Mantener las bebidas alejadas del equipo electrónico. Cosa que en la radio nosotros nos vale. Ya está, güey. ¿Usted las escribió? No. Cualquier comportamiento, actitud dudosa, agresiva de cualquier índole podría causar la expulsión de ese... de SP1029 Estudios. ¿Está oyendo? Porque me porta bien. Hijo de su puta madre. ¿Quién ha grabado a Kinchuli Sarraga? La adictiva. ¿La adictiva? Pero más que nada yo. O sea, ese reglamento es para mí. Para que me quede claro. Este era el Coyote. Para impresionarte. En Showbill, oiga, me dijeron que usted fue uno de los primeros que buscó para que le grabara. El Coyote, que lo esperó afuera del camión dos horas. ¿Cómo dos horas? Sí, que el Coyote estaba en el camión. Pues ya se desparrama todo, güey. Estaba ahí. Ahí sentado. Y que dijo, ¿qué atiende a estos güeyes? A ver, ¿qué quiere? Estaba ahí afuera, ¿no? ¿Y usted me dice eso? Pues muchas veces, lo esperé muchas veces, sí. Muchas veces. Y ya después era al revés, ¿no? Ahí andaba. ¡Cómpra espinosa! Ya, ya, estoy sentado. ¡Vale! Y ya estoy sentado, ¿no? ¡Yeah! Ah, eso es lo del MS, ¿no? Sí, MS. Es la de, ¿qué dice? Esa no me la sé. Ah, sí. Chulis, ahora. Mienta a mí otro. ¡Qué le llevas rosas! ¿Y si ocupan disquera o no? Claro, sí. Sí. Mientras más gente colabore en la carrera de un artista, es mejor. Porque yo estaba buscando productores, pero pues luego no me va a quedar nada de feria para mí. Mejor fracaso yo solo con feria. A fracasar, a ser exitoso sin dinero, güey. Estamos grabando el nuevo disco. ¿Sí? Con Magna. Después de... ¿Sí? Sí. ¿Y están nomás tocando ellos solos? Pues están grabando ahí. Yo les pensaba que se metían todos a grabar. Yo también pensaba lo mismo. ¿Y qué hacer? Antes sí se metían todos a grabar. Sí. Ahora ya no, pues cambió mucho, pero se graba por instrumento. ¿Un instrumento? ¿Otro instrumento? O sea que a veces los de las bandas que están ahí tocando ellos no son los que lo grabaron. No, a veces ellos no son. ¿Está chillándose la magia de la producción? Pero pues al final de cuentas queda como si se hubieran metido todos a grabar cuando ya se toca en vivo la canción. Lo que se está tocando. Y para la raza que no sabe cuánto más o menos cuesta hacer un disco 10 rolitas normal en un estudio como este. ¿De banda o de qué? De banda. Pues bastante. ¿Sí? Pues sí, sí, sale. ¿Sale para seguir comprando madera para las mesas? Pues sale para mantenimiento del estudio, para pagar personal. Aunque yo la verdad el estudio no lo rento, lo uso nada más para uso personal. ¿Y esto qué? Oye, se robaron lo de aquí, güey. Es por eso las reglas que ponen allá, güey, porque se chingan las cosas. Es un contrabajo. ¿Contrabajo se llama? Sí, contrabajo le pusieron eso y ya no le pudieron ponerlo de más. Pum, 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 pum. dibujada, primero lo dibujaba en la hoja, una hoja con lápiz, le daba llovida y la difuminaba con una servilleta blanca la difuminaba con lo del maquillaje una servilleta agarraba el lápiz con una navajita de razonar sacaba el polvito del lápiz y luego después cogía un papel lo agarraba y difuminaba la letra de hecho ahorita estamos grabando el disco nuevo de banda y estamos metiéndolo en el clarinete ¿y nos puede dar como una exclusiva de un ruidito ahí? siempre vamos a ver, ven, dame una pista para cantarle una canción aquí al viejón una pista, señores ¿le puedo cantar una canción que se llama Ni puta idea? sí, Ni puta idea yo no la he cantado en vivo ah, sí, oye, aquí ¡hey! Hola, niña ¿cómo estás? sí hoy es viernes y pensé voy a mandarle un mensaje para ver si tiene tiempo de tomarnos un café me presento una vez más por si tu mente olvidó los momentos que vivimos después de catorce días que lo nuestro se acabó es que la verdad te extraño y tú ni puta idea no he podido olvidarte la cosa ya se puso fea nací para ti y tú para mí no naciste ya entendí y yo que tanto te extraño desde el día uno aunque estés con otro sin remordimiento alguno nací para ti y tú para mí dices que no naciste ya te vi es que la verdad te extraño y tú ni puta idea y tú ni puta idea no he podido olvidarte la cosa ya se puso fea nací para ti y tú para mí dices que no naciste ya entendí y yo que tanto te extraño desde el día uno aunque estés con otro sin remordimiento alguno nací para ti y tú para mí dices que no naciste ya entendí